¿Qué significaba efecto techo? A ver quién me ayuda. ¿Qué será un efecto techo cuando yo hablo de parque? Por más dosis que des, no aumenta los efectos adversos. No adversos. Los adversos aumentan los deseados. El efecto farmacológico no aumenta. ¿Sí? O sea que dosis arriba de la cual no consigo más efectos beneficiosos, sino se multiplican los efectos adversos. O sea que si no controla el dolor con esa dosis, es muy difícil que dando más dosis yo vaya a controlar el dolor. Y esas dosis techo ya están determinadas para cada fármaco. Si yo les preguntara el paracetamol, ¿cuál es su dosis techo? De acuerdo a lo que ustedes conocen y han usado, ¿qué me dirían? ¿Cuál será la dosis techo de un paracetamol? ¿Cuánto toman ustedes usualmente? ¿70 miligramos? ¿Cuánto? ¿300 miligramos? ¿300? ¿2 gramos día? No. ¿3 gramos día, doctora? Lo máximo sería 4. Acuérdense que cuando estamos hablando de estos fármacos, es más kilodosis. Porque son fármacos sintomáticos. Más hay una franja máxima para el día. Paracetamol su dosis techo porque es para un evento. Yo ahorita me tomo paracetamol y ahorita tiene la dosis techo. No es día, es dosis techo dosis, porque son fármacos sintomáticos. ¿De acuerdo? Dosis techo, paracetamol, un gramo. Si yo ahorita me tomo un gramo de paracetamol, no me pasa el dolor, no adelanta tomar dos o tres gramos juntos. Y si me pasa o me bajó la fiebre, yo puedo tomarlo incluso cada cuatro horas. Ya vamos a ver que si lo pudiera tomar, siempre y cuando tenga un buen sistema antioxidante, ya vamos a ver por qué. Pero un paciente con buen sistema antioxidante puede tomar hasta un gramo cada cuatro horas. O sea que son seis gramos día. Pero un paciente, ¿se puede intoxicar o hacerle hepatotoxicidad solo con un gramo? Sí. Ya vamos a ver por qué. El paracetamol tiene lo suyo y no es tan inocuo como parece. ¿Ya? Pero mi pregunta fue, porque eso ya lo vamos a ver enseguida. Mi pregunta fue, ¿cuál es la dosis techo del paracetamol? Le pregunté para ver cuánto sabíamos y es un gramo. Bueno, puedo dar 500 miligramos, puedo, puedo dar 100, puedo. Pero la dosis techo o la dosis máxima, a partir de la cual no consigo más analgesia y solo puede aumentar sus efectos adversos, es un gramo. O sea que la dosis techo es por vez que yo tomo, no es por sumatoria por día. ¿Ya? Eso es importante. Y de una dipirona, un dioxadol es una marca comercial, pero por ahí la conocemos más como dioxadol, aunque es dipirona o metamisol, son, los dos son sinónimos. ¿Cuál será su dosis techo? Dos gramos. Un gramo en vía oral y dos gramos en dovenoso. ¿Ya? Dos gramos juntos en dovenoso. Por eso viene dipirona simple y dipirona fuerte. ¿Ya? Dos gramos. Perfecto. Entonces, esos son los parámetros a tomar en cuenta para ver cómo nosotros vamos a ir haciendo nuestro manejo de dolor. No logré controlar con esa dipirona los dos gramos juntos. No adelanta dar ningún aire a ese paciente y tendrá que ir a un segundo escalón. ¿Quién recuerda quién era el segundo escalón en este manejo de dolor? Analgésicos de acción central, doctora. Ya, los llamados hipnoanalgésicos que además de quitar el dolor, tienen una acción hipnótica central y además de la acción hipnótica, pues lamentablemente son depresores del sistema nervioso central y pueden ser depresores del centro respiratorio, más ellos se caracterizan por no tener techo. Entonces, uso morfina a una dosis vaginta cuando empezamos con un tratamiento en una patología degenerativa crónica o en un cáncer, en una metástasis, le controla el dolor al paciente. Luego se crea tolerancia a esa dosis. ¿Tolerancia? ¿Quién sabe qué era tolerancia? El acostumbramiento de las células al fármaco. Eso, el acostumbramiento de las células al fármaco. ¿Y por qué la tolerancia? Porque los receptores ya no responden y se vuelven silenciosos. Entonces, yo tengo que dar mayores dosis para reclutar mayor número de receptores y que el paciente pueda, el fármaco pueda responder. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que lo importante acá es dosis techo. Lo importante es si con dosis techo no consigo analgesia, voy al segundo escalón de la OMS, que es voy a sumar un hipno analgésico. Que ellos también hay de diferentes escalas. Nunca empezaré una morfina. Antes voy a empezar un hipno analgésico de acción más leve y de ahí moderada y de ahí de mayor intensidad. Entonces, eso recordarlo. Después recordábamos que si bien ellos tienen cuatro efectos farmacológicos, no todos los grupos tienen los mismos efectos farmacológicos. Unos son más analgésicos, otros más antiinflamatorios, otros antiagregantes reversibles, otros antiagregantes irreversibles, otros más antipiréticos. O sea que todo lo que es su clasificación, la vamos a ir estudiando de acuerdo a eso. ¿Este decálogo del manejo de dolor lo vimos o no? Ahí estamos, doctora. Ya, bueno, entonces rapidito. A mí me gusta esto porque de pronto no es nomás, me duele, le doy. ¿Cuántas veces he visto que algún médico receta para un dolor? Hay un cólico intestinal, tengo. ¿Le puedo dar diclofenaco o quetorolaco? El quetorolaco es un súper analgésico. ¿Será que yo le voy a dar un quetorolaco a un cólico intestinal? Comió algo, se le hinchó la panza, le cayó mal, está con vómito, diarrea y mucho dolor. ¿Puedo darle un quetorolaco que es un aine para calmar el dolor? ¿Qué opinan ustedes? No, doctora. No, doctora. ¿Por qué? Si es un buen analgésico, tiene una buena efectividad, además es antiinflamatorio. ¿Por qué? A ver, pensemos. ¿Por qué? ¿Por qué y qué le darían, capaz? Diciéndome qué le darían y le damos a la conclusión de por qué no le voy a dar un quetorolaco. Vamos, ¿qué le voy a dar a un cólico intestinal? Ya andaba examen de eso. ¿Nadie? ¿Un antagonista? ¿De quién? Un antagonista parasimpático mimético. Antagonista muscarínico. Un antagonista muscarínico. Muscarínico, ya no sería parasimpático mimético, es un antagonista parasimpático o un antagonista muscarínico, claro. Droga tipo atropina, todos los de ese grupo. Hay algunos con mucha selectividad para músculos de los intestinos sin tener efectos centrales como la atropina. Lo que quiero es que el músculo liso se relaje. Además, esto no va a relajar la fibra lisa, está contraindicado, hace gastritis y va a aumentar la producción de ácido clorhídrico. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una buena indicación. Ah, pero es que es el dolor. Muy bien. Aine, dolor no visceral. Dolor no visceral. ¿Y qué dolor no visceral? Dolor de cabeza, una metástasis ósea, un dolor dentario, la cefalea, incluso en los primeros estadios de migraña, si no hay que dar un antimigrañoso. Dolores articulares, dolores musculares, un posoperatorio. Dolor para ese tipo de dolor, más no para un dolor visceral. Pero yo les decía en la anterior clase que hay un grupo que tiene una característica particular. Además del mecanismo propio de los aines de inhibir ciclooxigenasa, también relajan el músculo liso. Probablemente relacionada con una liberación de óxido nítrico, probablemente. Esa es la hipótesis. Y ellos sí pudieran servir para un dolor visceral, como un cólico renal principalmente, o un cólico biliar. No son de primera línea, pero sí pudieran servir. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué grupo? De la dipirona. De la dipirona, muy bien. Son aspiras solonas. La dipirona tiene ese extra, ya, más ella es relajante de músculo liso, no por el inhibir ciclooxigenasa, sino por este otro mecanismo de acción que es el que se propone. Perfecto. Entonces, elegir el fármaco según el tipo de dolor. No es que para cualquier dolor doy cualquier fármaco. Para un dolor visceral, doy un antagonista muscarínico. Para un dolor óseo, un dolor articular, un dolor muscular, doy un aine. Si con un aine a dosis techo no consigo controlar el dolor, pues voy a tener que aumentarle un hipno analgésico. Sin embargo, hay algún tipo de dolor que se llama dolor neuropático. Probablemente relacionada con la desmielinización, o sea, disminución o devastación de las fibras de mielina, muy característico en pacientes diabéticos no controlados. En ese caso, sí se puede dar un aine, pero lo que más funciona ahí es un bloqueante de canales del sodio, como son los anticonvulsivantes, como una pregabalina o una gabapeptina. No es aine, pregabalina y gabapeptina son anticonvulsivantes, cuyo mecanismo de acción es bloquear canales al sodio. Si yo bloqueo canales al sodio, no hay quien me vaya en cada punto, el potencial de acción se va conduciendo. Y si yo bloqueo canales al sodio y el potencial de acción es por entrada de canales al sodio, entonces estoy bloqueando la conducción dolorosa. Por eso bloquea la propagación de una convulsión. En ese tipo de dolor, que es el dolor neuropático, funciona muy bien. Estos grupos de anticonvulsivantes, como pregabalina, gabapeptina, inclusive asociados a antidepresivos, a inhibidores de recaptación de serotonina generalmente, porque probablemente esa serotonina también nos ayuda en el control del dolor. Entonces hacemos inhibidores antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina con anticonvulsivantes. Es para un tipo de dolor característico que es el dolor neuropático. Bueno, entonces elegir según el tipo de dolor. Dolor visceral, antimoscarínico. Estos otros tipos de dolor, voy a elegir un aine. Aine, dosis, techo, punto. Conocer su farmacología, claro, porque yo tengo que conocer su clase. Si yo los voy a clasificar, quién es más analgésico, quién es más antipirético, si necesito efecto antiagregante. La duración del efecto también es importante. Si yo voy a elegir para un dolor crónico, paciente con una metástasis, o con una artritis reumatoidea ya muy descontrolada, descontrolada y le quiero dar todos los días el analgésico, aunque no es una conducta tan adecuada, pero el paciente tiene derecho a no tener dolor, pues no voy a elegir uno de semivida corta. Intentaré elegir uno que tenga pocos efectos adversos dentro de lo que tengo y que su semivida sea larga para que tome una vez al día. Si tengo un deterioro hepático, intentar que el fármaco no se nos biotransforme mucho y se vaya por el riñón. Si tengo una nefrotoxicidad, intentaré la INE que se vaya más a biotransformar y eliminar por vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esos parámetros farmacocinéticos son impagables de manejarlo al momento de utilizar un fármaco. Dosis equivalente del fármaco, eso también es importante. ¿Cuánto de dipirona equivale a dar cuánto de ketorolaco o cuánto de ketopropeno? Porque a veces indicas algo y el paciente te dice no tengo ketorolaco, tengo ketoprofeno, no tengo ketoprofeno, tengo dipirona, entonces tendremos que usar lo que tiene el paciente de siempre y cuando adecuemos la dosis. Vías de administración, eso es muy importante. Yo les decía que frente a una cirugía donde vamos a dar endovenoso, cuanto antes pasemos de una vía parenteral a una vía oral es mejor. Vía oral es una vía fisiológica para el paciente, sin ruptura de tejido. La vía parenteral no deja de ser una fuente importante de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, pasar de una vía endovenosa a una vía oral, ¿cómo se llamaba? Terapia secuencial. Pasar de la vía parenteral donde estás usando una aguja a una vía oral se llama terapia secuencial. Cuanto antes pasemos a una terapia secuencial, siempre es mejor para el paciente. Elegir la vía para lograr el máximo efecto analgésico y reducir la rama. Acá hay otro canto importante. ¿Cuántas veces escuchamos al médico decir le voy a poner su diclofenaco intramuscular porque usted tiene gastritis y yo le voy a proteger porque la quiero mucho? ¿Será que no va a dar gastritis el diclofenaco intramuscular? ¿Qué opinan ustedes? Va a dar también, doctor. Igualdad, doctora, porque su acción es local. ¿Su acción es local? No, doctora. Si la acción sistémica llega hacia la mucosa gástrica igual produce el efecto. Porque el mecanismo de acción es el mismo independiente de la vía que lo coloque, sea oral, sea vía rectal, sea transtén, la que ustedes quieran. El mecanismo de acción del fármaco es el mismo por cualquier vía que yo lo administre. Y el gran problema de la gastrolesividad de los aines es por mecanismo de acción que inhibe ciclooxigenasa constitutiva. ¿Queda clarinísimo? Hay que lo escuche yo cuando atiendan a mis nietos, ustedes que le van a dar el diclofenaco intramuscular porque va a ser menos gastrolesivo. Imposible. La gastrolesividad es por mecanismo de acción. Por la vía que entra el fármaco mantiene su mismo mecanismo de acción. ¿Queda clarinísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ojo. En vía oral no deja de ser un poquito agresivo también porque es un ácido derivado del ácido propiónico. O sea que es una agresión extra. Que si ya yo tengo una gastritis y tras que lo tomo siento ese malestar es porque el fármaco agredió mi mucosa. Ni siquiera se ha absorbido pero agredió. O sea que si encima doy por vía oral tengo un segundo factor que pudiera estimular. ¿Cuánta gente te toma una aspirina y la que tiene gastritis y tras que llegó al estómago le molesta? Porque es un ácido. O sea que además del mecanismo de acción también muchos de ellos al tener pH ácido pueden agredir la mucosa gástrica. Principalmente cuando ya ella viene lesionada. Si tu paciente tiene una gastritis erosiva ¿qué te dice el paciente en la consulta? Doctora, hasta el agua me duele. No quiero tomar ni agua. Viene deshidratado, he adelgazado 10 kilos. Tengo miedo porque me duele mi estómago. Tras que toma agua el paciente le duele. Eso generalmente son úlceras. Algo importante. El paciente viene porque se queja el olor al estómago. Generalmente pacientes jóvenes más que los añosos que son gastritis más ácida. Y tú le preguntas y cuando comes algo te pasa si me olvido de comer doctora y cuando acordé 6, 7 horas no comí me duele el estómago. Como y me alivia. Y otro te dice tomo agua y ya me duele. Hágame el diagnóstico. Los dos tienen problemas gástricos. El que toma agua y ya le duele ¿qué diagnóstico tiene? Y el que come y le pasa el malestar ¿qué diagnóstico tiene? El que toma agua doctora sería una úlcera gástrica. ¿Una qué? ¿Le duele? Una úlcera gástrica doctora. Sí señor. Es una úlcera gástrica y así genera dolor aunque sea agua. No estoy dando nada agresivo. Agua hervida si quieren y enfriada o tibia si quieren. Ese normalmente tiene una úlcera probablemente. ¿Ya? Y el que come y le pasa fue porque hizo un ayuno muy prolongadito y hay mucha acidez gástrica. Entonces comió y neutralizó la acidez gástrica y le alivió. Ojo. Una gastritis no controlada va a llevar a úlcera claro con todo derecho. Y las gástricas son más dolorosas. Las intestinales generalmente son indoloras. Y si de pronto las heces del paciente salen negras como alquitrán no porque comió remolacha sino negra tal cual como alquitrán significa que hubo un sangrado alto. ¿Ya? Hubo una úlcera que ha podido eliminar sangre ha sangrado y por eso las heces ya llegan digeridas por eso son negras. En cambio cuando las sangres rojas rutilantes normalmente ya no son úlceras. Hay que buscar otra causa por el diagnóstico una hemorroides fragilidad capilar un divertículo otra otra causa. ¿De acuerdo? ¿Quedó mejor eso? Sí, doctora. Administrar de forma regular eso se da cuando ha habido una agresión al cuerpo y estamos intentando calmar el dolor por la inflamación o cuando había una cirugía. Acá esta recomendación es principalmente para un postoperatorio. ha habido manipulación a bioliberación de prostalandina ¿va a haber dolor? Sí. A veces los cirujanos escriben y dicen PRN póngale por razón necesaria ¿será que voy a dar un analgésico por razón necesaria o postoperatorio? No ¿por qué? Porque hubo manipulación y tiene derecho a tener dolor el paciente y una vez el dolor desencadena ya es más difícil controlarla ponle 48 horas a horario su analgésico no esperes que le duela al paciente. Si el paciente siente dolor y recién le van a poner analgésico el familiar llama a la enfermera la enfermera le llama al médico tiene compre no compre vaya venga pasaron dos horas y el paciente dolorido colocas el fármaco ya se instauró el dolor se controla no así ¿no? Muy difícil en un postoperatorio acostúmense a poner horario por lo menos 48 horas después de 48 horas ya le deja por razón necesaria y puede y cuando pongan PRN en una historia clínica una indicación tienen que poner PRN hasta cuántas ampollas por día ah dice PRN la enfermera pero ya le coloque a las 8 de la mañana y son las 4 de la tarde no dice cuántas el doctor no le pongo y ahí es la discusión porque el criterio es lo que menos hay a veces en algunos servicios si pongo PRN hasta 3 ampollas por día ideal PRN ¿cuándo? después de 48 horas claro el cirujano opera y se va ¿para quién le queda el rollo? para el interno para el médico de turno el pobre paciente sufre la idea es que si él entra a cirugía y no tenga dolor postoperatorio si tenemos fármacos es simplemente manejar los fármacos de forma adecuada utilizar combinaciones de analgesia aditiva ¿qué significa? ¿cuántas veces no vemos en la historia clínica dipirona madiclofenaco más quetorolaco en un paciente? ¿será que yo puedo asociar dipirona diclofenaco y quetorol? ¿adelanta en algo para que realmente no tenga dolor el paciente? no mismo mecanismo de acción tienen efectos de hecho los tres son gastrolesivos los tres son nefrotóxicos ¿tiene sentido? no desde uno el que usted elija si hay más dolor o más inflamación desde uno solo un quetorolaco 60 miligramos si es joven el paciente y no tiene antecedentes de gastritis o dipirona 2 gramos o quetoprofeno 200 miligramos pero no le no le sume a ese quetoprofeno un quetorolaco o una dipirona no use uno a dosis de hecho y lo coloca en su historia clínica si no se consigue controlar analgesia se puede administrar de hipnoanalgésico ¿cuál? un clocidol una pentasocina ¿cuál? ese es una verdadera control no es que le va a deprimir la respiración no porque tengo hipnoanalgésico de acción leve y moderada que una sola dosis no va a deprimir a nadie a no ser que venga la enfermera y se lo coloque a chorro ni siquiera está ¿verdad? rápido no a chorro claro es un shock de velocidad que lo puede hacer cualquier fármaco ¿de acuerdo? entonces fíjense que le van a adicionar al paciente que tiene dolor elijan un solo fármaco dosis de hecho no consigo voy a aumentar el hipnoanalgésico evitar combinaciones que aumenten sedación sin aumentar analgésico voy tengo que adelantarme a los efectos secundarios si ya los vamos a revisar enseguida revalorizar la naturaleza del dolor eso es importante si el dolor es por cirugía pues han roto la doble capa lipídica y la hipoxigenasa entonces ¿qué le tendré que dar al paciente? o si es por una metástasis o si es por una estimulación del músculo liso un cólico no le puedo dar un ahí ni tendré que dar un antimoscarina prevenir y tratar su presión aguda ya respetar individualidad bueno a estas recomendaciones me gustan no utilizar conjuntamente dos fármacos con el mismo mecanismo ácido esto lo quiero taladrado en la cabeza de ustedes a veces está dipirona y quetorolaco digamos y uno pregunta ¿por qué? y dipirona por la fiebre efectivamente el quetorol no va a bajar la fiebre ibuprofeno no es espectacular bajando la fiebre y podemos usar dipirona para como antipirético más no es un buen antiinflamatorio es buen analgésico no antiinflamatorio a él si pudiera aumentarle un antiinflamatorio pero dejando una dipirona de un gramo no de dos ¿de acuerdo? entonces ahí es la única el único momento en el que si a la dipirona la pudiéramos combinar con un antiinflamatorio no me encanta pero se puede hacer bueno no combinar dos antiinflamatorios entre sí y más abajo dice me estoy adelantando de tema dos opioides opioides son los derivados de morfina y a veces dicen ah el quetorol no mejoró el quetorol digo el clocidol no mejoró la analgesia le voy a dar otro opioide más y le dan una pentasocina y resulta que dos opioides juntos en muchos casos son antagónicos el poco efecto que había desaparece y el paciente está grito de dolor entonces se le pone morfina y si tiene pentasocina que es un himno analgésico y pone morfina son antagónicos también y voy a usar pentasocina que es un himno analgésico muy usado nunca deberé combinarlo con otro opioide ¿por qué? porque solo es fantástico combinado con otro opioide se caracteriza por ser antagónico y él se comporta bloqueando receptores opioides es un efecto dual antagónico pocos fármacos tienen esos efectos fíjense que interesante me estoy adelantando un poquito de himno analgésico doy solo pentasocina es un buen himno analgésico controla el dolor muy bien de cualquier naturaleza de cualquier naturaleza visceral no visceral el dolor que quiera y no tiene techo excepto el dolor del miembro fantasma que ya hablaremos de él esa pierna que le duele al paciente que no tiene pierna y es por el tema de dermatomas en la medula a nivel medular ¿ya? entonces estos opioides tampoco es que puedo alegremente sumar uno otro y otro ¿no? porque resultan ser antagónicos la vía de elección ok ya aquí quiero llegar vamos a ir clasificando nuestros aines de pronto la clasificación se nos va a caracterizar porque cada grupo tiene sus propiedades y los vamos a ir estudiando de esa forma ¿ya? a ver ¿con qué color vamos a trabajar hoy? con color amarillo voy empezamos con estos salicilatos primer grupo salicilatos antiguos ya lo vamos a ver en detalle los salicilatos se caracterizan por ser analgésicos pero no con baja dosis por ejemplo la analgesia de un salicilato es mucho menor que la de una dipirona que la de un quetorolarco que la de un diclofenarco que la de un ibuprofeno o sea que yo tengo que tomar alta dosis de salicilato para recién tener analgesia pero tiene su bondad que con 100 miligramos generalmente menos de 100 son 75 miligramos 88 dicen otras literaturas ya él es antiagregante plaquetario y bloquea la agregación de las plaquetas la ciclooxigenasa plaquetaria de forma irreversible hasta que la plaqueta se muere y la plaqueta por lo menos demora de mi vida 10 días más o menos 2 por eso es que siempre habrá que retirar aspirineta en un paciente que va a hacer una intervención quirúrgica entonces fíjense que estos salicilatos que ya los vamos a ver en detalle son analgésicos no espectacularmente analgésicos significa que tengo otros AINES con superior analgesia son antiinflamatorios para ser antiinflamatorios necesito dosis muy alta hoy en día no los voy a elegir porque tengo otros antiinflamatorios con menores dosis son analgésicos antiinflamatorios son antipiréticos no superior a dipirona y son antiagregantes plaquetarios nadie le gana con chiquitita dosis irreversibles es el único AINES que va a ser irreversible aquí vamos a estudiar el ácido acetilsalicílico es el más utilizado 100 miligramos tenemos en los niños para adultos tenemos de 500 miligramos y de un gramo quién sabe por qué ha caído tan en desuso la aspirina en los niños porque antes se enfermaba un niño fiebrecita aspirineta y se la ponías en la lengua y se disolvía y la chupaba y listo era un buen fármaco hoy por qué no le damos provoca un síndrome doctora ¿cómo se llama el síndrome te acuerdas? como los reyes magos sí señor síndrome de reyé que cursa con una degeneración grasa del hígado con una encefalopatía importante y a veces muy difícil de revertir cuando se da aspirina en un cuadro viral en muchos de los niños no adultos nos da el síndrome de reyes cayó en desuso quien pueda suplir como analgésico y antitérmico estoy hablando de paracetamol puedo hablar de dipirona ¿de acuerdo? más hoy en día la volvemos a usar el ácido acetilsalicílico con 100 miligramos en COVID porque el COVID hace inflamación y la inflamación hace que se llama empieza la pequeños fenómenos de microtrombosis entonces la aspirina evita agregación de flaqueta y disminuye probablemente muchas veces si el dímelo de ese te eleva mucho el ácido acetilsalicílico es insuficiente y si tienes que anticoagular a tu paciente si no está tan elevado pudieras usar en día oral un fibra rosaban o ya usamos la heparina de bajo peso de bajo peso molecular que la usamos subcutante ¿ya? luego el otro grupo son las dipironas de esto vamos a ir viendo sus drogas tipos de cada uno ¿ya? la dipirona si yo tuviese que darle su título por su efecto farmacológico ella se lleva la flor ¿en qué? en analgesia en antitérmico en antiagregante o en antipirético antipirético no le gana a nadie hasta hoy en día no le gana a nadie ¿y la dosis techo cuál es en ampolla? 2 miligramos de acotarol 2 gramos son 2000 miligramos que son 2 gramos la ampollita viene de 1 gramo la simple la que normalmente usamos y viene la ampolla dipirona fuerte que es de 2 gramos ok bueno entonces hasta aquí ya tengo los salicilatos tengo la aspirasolona ahora los paraminofenoles paraminofenoles ¿de quién estoy hablando? de paracetamol o acetaminofen los dos nombres son sinónimos ya el paracetamol nosotros lo tenemos solo en comprimidos en gotitas en suspensión y no lo tenemos en ampollas en ampollas no es tan estable más en otros países europeos si lo tienen pero de pronto ha habido algún efecto adverso por lo cual su uso no sea generalizado en ampolla paracetamol está metido acá en esta clasificación pero probablemente su mecanismo de acción difiere de la inhibición de ciclooxigenasa probablemente tenga un efecto directo como antitérmico y tiene lógica ¿por qué? porque él no es antiinflamatorio yo puedo dar un gramo de paracetamol que es su dosis techo en vía oral si no lo usamos en vía parenteral y no antiinflama nada solo quita el dolor pero es un buen antitérmico no superior a dipirona está un poco más abajo que dipirona pero está más arriba probablemente que diclofenaco que ibuprofeno que ketorolaco que ketoprofeno ¿de acuerdo? buen antipirético primero la dipirona después lo pondrá para acetamol más él no es ni antiagregante plaquetario tampoco es antiinflamatorio y tiene lo suyo ya lo vamos a ir revisando al paracetamol luego los indoles entonces tenemos salicilato pirazolona paraminopenole los indoles antiguo indometasina tiene lo suyo la indometasina es bien antigua tiene su efecto en semividas largas sufre ciclo entero hepático tiene un buen metabolismo que se llama hepático se elimina por vía biliar y me hace el ciclo y probablemente se tenga que usar una sola vez al día vienen las capsulitas pequeñas de 25 miligramos también viene indometasina 12.5 miligramos en su posiculio que es una alternativa también en los pacientes y ¿qué más de indometasina? es analgésica no superior a un ketorolaco es antiinflamatoria un buen efecto antiinflamatorio y es de más de mi vida más larga hace que la administres una sola vez al día probablemente es un poco menos necrotóxica pero solo la tenemos en comprimido y en su posiculio estos otros casi no los usamos yo voy a ir remarcando en los que más usamos ¿ya? luego me voy a ir a lo más usado derivados del ácido acético derivados del ácido acético no me interesa si es un aril o un tirrol no solo van a aprender derivados del ácido acético y tienen que aprender de cada uno por qué se destaca ¿ya? pero no les voy a pedir así tal cual esta clasificación con que sean cuáles son derivados del ácido acético que hasta el número 4 suficiente pero si me tienen que saber diclofenaco diclofenaco sódico diclofenaco potásico era importante la diferencia sí ellos son nefrotóxicos porque disminuyen prostaglandina a nivel renal entonces per se ya ellos son nefrotóxicos y a eso le aumenta mayor contenido de sodio mayor retención de sodio de agua hipertensión mayor nefrotoxicidad probablemente el diclofenaco sódico con menos efectos adversos a nivel renal y a nivel de presión arterial el diclofenaco hoy en día por la vía que ustedes quieran lo tenemos en apoyo 75 miligramos esos 75 miligramos en su dosis techo si yo doy dos ampollas juntas no adelanto en controlar el dolor y si tengo mucho efecto adverso pero su dosis día 150 miligramos o sea que puedo colocar el diclofenaco 75 miligramos cada 12 horas perfectamente pero no las dos ampollitas juntas entonces mi vida nos permite colocarlo cada 12 horas si es en ampollas en comprimido lo tienen para la forma que ustedes quieran comprimidos biodispersables para chupar para los niños de 12.5 hay de 25 miligramos 50 miligramos comprimidos 100 miligramos liberación sostenida ese de 100 miligramos voy a darlo en todo el día en día oral esa es su dosis techo ¿de acuerdo? significa que más de esa dosis no voy a conseguir más analgesia y sus efectos adversos si se me van a magnificar en gotitas para niños en colirios oftálmicos también al 2% en gel para colocar sobre la piel con un ligero masaje también tenemos diclofenaco o sea que fíjense por la vía que ustedes quieran administrar ampollas y decir supositorio de diclofenaco también de aquí me voy a quetorolaco el quetorolaco es un analgésico fantástico lo tenemos hasta sublingual con 20 miligramos porque es muy liposoluble su acción es rapidísima el paciente lo ama pero también si colocó sublingual rápido controla el dolor y rápido se va entonces el paciente tiende a autoadministrarse y el quetorolaco no se recomienda usar más de 3 días porque tiende 3 a 5 días si el paciente es un poco joven por la elevada gastrolesividad y está asociado mucho con sangrados digestivos en tercera edad la dosis pecho la bajamos a 60 miligramos día y no hasta 120 miligramos o 90 miligramos que es una dosis más arriba de la cual la gastrolesividad es más importante y nos hará hemorragia digestiva en todolaco casi no usamos acá es el diclofenaco y el quetorolaco se va a cortar en cualquier momento ya 5 minutos y volver oxicamos si usamos mucho piroxicán denoxicán el piroxicán es el que más no el meloxicán este meloxicán meloxicán tiene su característica ¿cuál es? él es más inhibitorio de la COX-2 que de la COX-1 por lo tanto es menos gastrolesivo menos microtóxico tiene que ser mi vida larga para ser administrado una vez al día sufre intenso metabolismo hepático y se nos va a sufrir de la COX-2